Más pregunta Para Walter ¿Cómo es que sales a la calle con tu apariencia sin que te digan nada? En este mundo existen furros, esqueletos mágicos y plantas saibor asesinas Creo que ver un sujeto con mucho pelo no es algo tan raro Así que mientras nadie sepa que en realidad soy un mutante todo está bien Dos, para Nick ¿Unos trancazos o qué? Oye mi negro, ¿cómo está mi negro? ¡Iren negro! ¡Me tocaste! Oye, pero que oscuro Tamama con letras chinas pregunta Para Flaky ¿Me abrazas? ¿Y qué es lo que más te gusta de Tony? ¿Qué me gusta de Tony? Me gusta todo Me gusta más su forma de ser De todo me gusta Es mi personaje favorito Pero ojo, ojo, ojo Mis favoritos también son Deus y Walden Así que por favor dejen de mirarme así ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Modbad Clock pregunta Para Sprout Nature Programming error Bits Dos, para el nigga ¿Sientes que fuiste una buena influencia para el fandom de Slendytubies? La verdad, no lo sé Nunca fui realmente tan fan de Slendytubies Y no he visto nada sobre mí fuera de mi propia comunidad Así que no lo sé Tres, para Walden ¿Cómo estás? Ouch Ninja Henry pregunta Pregunta seria ¿Vas a sacar a Waldenya Deus del sótano? Eh, eh? No sé de qué estás hablando Yo no tengo a nadie encerrado de ¡Ayuda! ¡Shh! Silencio Como te iba diciendo No tengo a nadie encerrado de el sótano Siguiente pregunta ¡China pa' tu mal! Random Entrenta... Random Entrent... Random Entrent... ¡Joder! Random Entrentamer Odd Pregunta Pero Nick ¿Podrías decirnos cuál es el concepto de South Silver? South Silver hacer una serie original no es tan fácil de explicar como Neo Genesis que ya es una serie que ya todos conocen Así que tendré que hacer un video para explicar eso 2 Pero Walden ¿Puedo tomarme una foto contigo, con Tony y con Deus? No, gracias a la garrapata de hace rato estoy más negro que Nick Pero te regalo este peluche de Tony Solo asegúrate de salir de la casa en menos de 15 segundos O la planta con cuchillo te matará No sé quién sos pero te voy a arreglar a piñas 3 Para Lucy Si pudieras castigar a Nick por algo ¿Cómo lo harías? Eso es fácil Stuck Drawing 2007 pregunta ¿Cómo piñas surgió el Jeep de Flacky por Nick? Bueno, yo sabía que iban a preguntar esto tarde o temprano Así que se los voy a responder En el año 2000, no me acuerdo No sé si se acuerdan que existía un chat en YouTube Donde podrías mandar mensajes a cualquier youtuber, qué sé yo Y tendría que aceptarte el mensaje Y ahí se hablaba en todo huevo Bueno, recuerdo que un día era para mi cumpleaños Y en uno de los comentarios de Nick le mandé el link Y bueno, por un lado me decía Pero vos sos pelotuda, nena O sea, es un youtuber con cifras grandes, no te va a responder Y no, para el día siguiente me había respondido Feliz cumpleaños, pequeña nightmare Y bueno, me quedé shockeada Tipo, oh my god Bueno, sí, me sentía así, pero era como tipo Por Dios, me respondió ¿Qué hago? Y bueno, así nos fuimos conociendo Poco a poco Natsuki-Ani pregunta ¿Para Nick, me adoptas? No Para Walten Lo tira por la ventana Nature Eso te pasa por zorra Miguel Gamer pregunta Para Martu ¿Qué coño? No me llamen Martu ¿Cómo es Nick contigo? ¿Lo conoces en persona? ¿Cómo es Nick conmigo? Sí, 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 es muy serio No le gusta hablar de cosas cariñosas Para nada el mundo me dice mi pequeña No, 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 no Es muy serio Y lo de conocer en persona Pues ¿Cuenta con una videollamada? HatsmesGamer pregunta Para Nick ¿Qué te parecieron los madrazos entre Zeus y Adán en Shumatsu? Viejo asqueroso ¡Regresanos al padre de toda la humanidad! ¡No obligas! ¡No te puse! ¡Dame en mi gente! Pero Welty ¿Qué opinas del nuevo estilo de tu hermano? Ja En casa se sigue vistiendo como un vagabundo Por muy elegante que pretenda ser Sigue siendo el mismo pendejo ¡Papá! Dragon FanDox pregunta Para la señora Tapticura ¿Por qué no podemos escuchar su voz verdadera? Y si no sería una molestia ¿Podemos escucharla? Saludos de México Eh, no sé Es porque Estáis sordas Es muda peteja Woodblet pregunta Woodblet pregunta Para Nick ¿Es verdad que harás Neo Genesis de nuevo? Sí No se preocupen Voy a continuar Neo Genesis Porque me prometí a mí mismo Que la iba a terminar por mis santos cojones Aunque no la esperen muy pronto Dos ¿Qué pasó con la Delta Force? Bueno, para los que no sepan que es Delta Force Es esta miniserie que hice Donde aparecían unos tubos diferentes Que se llamaba Delta Force Neo Genesis Y esto en realidad no es una historia diferente Ni es una nueva serie Ni nada Es simplemente Una precuela Es decir Es la misma historia Pero en el pasado Y no diré nada más Para no hacer spoiler Para Deus ¿Sabes coser o tejer? Tengo la sensación de que sí La verdad aprendí hace poco leyendo un viejo libro Y aunque los tubis no necesitamos ropa la mayoría del tiempo Hay alguien que sí necesita algo de abrigo Suri de Hetmanic pregunta Para Welty ¿Sabes que todo este tiempo que te acosé Era solo una broma? Posdata Soy Suri de Fox Y bueno chicas y chicas Aquí está su no muy sobreexplotado video De preguntas y respuestas Que subo cada medio año Y como pudieron notar Esta vez me acompañó mi querida loli picuda Flecky Para responder ellas mismas sus preguntas Y también cambió de diseño y de nombre Ahora se hace llamar Creator Y es un neco furro Y bueno eso sería todo Sé que me faltaron varias preguntas Pero eso las responderé después No olviden seguirme en mi Twitter Que es la única red social que uso realmente Y donde me la paso subiendo tonterías Y hablando tonterías también Y también pueden visitar el canal de Flecky Donde sube memes y videos casi tan seguido Como yo O sea cada dos meses Pero bueno en fin Nos vemos en el siguiente Un abrazo Bye bye